FELIX Mosca, mosca, tenido FELIX, ¿estás bien? La guardia, ¿quién más? FELIX, ¡FELIX! Más 17 perdidos no tiene, yo tengo 4 en Paty ¡No, no sé, no estás trabajando como él! ¿Pero te acuerdan de mí disparate? No, tú eres el capitán Tú eres el comandante, tú eres el que tienes que comandar Decir que la prensa tiene libre tránsito ¿Por qué no te puedo creer lo que tú me estás diciendo? Nos contigo les habla, mira en la cara En la cara un periodista tiene perdido en la cara. Bueno, padre, pero acuérdete que usted está metido en la zona de la calle. No, 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 estábamos del otro lado totalmente solos. Y te lo que dice el juega que el día que te vine el reclamazo, estábamos solos. No estábamos ni siquiera metidos de un lado ni del otro lado. Pero esa no es la orden, pero de repente, esa no es la orden. Pero para que le informe que si hay en una cama, todos estamos reconocidos, usamos chalecos todos para evitar problemas. Todos los lugares saben, padre. Sí, bueno, pero acuérdete, era un feo hoy.